¿Qué es lo que vos ves que pasó el domingo? Es muy amplia esa pregunta Bueno, está bien, pero tu primer enfoque, la primera mirada, qué sé yo Y fue un shock, un shock, en varios sentidos El triunfo de Vidal en la provincia es inesperado, muy inesperado No creo que a nadie se le hubiese ocurrido que podía suceder Aún teniendo en cuenta que había votado bien en las PASO La diferencia entre Scioli y Macri fue una sorpresa frente a lo que se decía Hay una frustrante labor de las encuestadoras Y probablemente eso también fue un shock La escasísima diferencia que hay entre Macri y Scioli Se especulaba con de 9 a 12 y terminamos con de 2 a 3 Con lo cual también allí hay un dato muy llamativo Que tiene que ver posiblemente con un auge de votantes muy grande Como se produjo de las PASO a las elecciones de este domingo Y vos, esos son los datos objetivos Y vos, en principio, si tuvieras que marcar dos o tres elementos ¿Qué causas vos identificás como, habiendo originado estos dos fenómenos? El triunfo de Vidal en provincia y el... Yo creo que la intervención mediática de este tiempo, de estos años Es absolutamente decisiva en la vida política del país Es decir, yo no saco jamás de ese contexto ningún análisis que haga de política Incluso de economía Es un éxito clamoroso de Clarín, de TN, de Mañeto Al cabo de años de un desgaste gota a gota Víctor Hugo, ¿cómo le va? Gustavo Bravia lo saluda ¿Por qué cree que esta vez sí surtió efecto, en todo caso Lo que usted llama el ataque del grupo Clarín? Y no, por ejemplo, en 2011 Donde también la prensa ya mostraba un sesgo decididamente opositor al gobierno Estos son cuatro años más de los seis Que llevamos en una historia de locura mediática De actitud absolutamente mafiosa De los medios de comunicación Una labor cotidiana Es decir, cuatro años son Tres por cuatro, doce Mil cuatrocientas tapas Negativas, duras Son unos ocho mil títulos Son unos veinte mil zócalos Son información ofrecida al exterior A la CNN, etcétera De las mismas mentiras que se consumen aquí Para que retornen y se conviertan en mentiras autorizadas Porque los dice la CNN o el Corriere de la Cera O cualquier medio que ande dando vueltas O la revista Bella O el diario Globo Es decir, cuatro años de un desgaste pavoroso ¿Pero usted cree que la construcción mediática, en todo caso De una realidad paralela, según su visión Es más importante que la realidad que vive cada argentino a la hora de ir a votar? Sí, las percepciones son invencibles Las percepciones son mucho más fuertes que los datos reales a veces ¿Cómo lo vivís? A eso me refería ¿Cómo lo vivo? Mira, con la contradicción que significa mi vieja ingratitud por Menem A quienes estamos bien El neoliberalismo no hace otras cosas que fortalecernos A mí me conviene Macri, a título personal A mí me conviene el neoliberalismo A mí me conviene un mundo en el que los que ya estamos fortalecidos económicamente Seamos defendidos en lo que ya hemos ganado Pero detesto ese mundo Lo he detestado siempre Porque yo pertenezco a otro ámbito social Tengo otra pertenencia He visto el mundo de otra manera Me asquea el mundo tan desigual Tan desparejo que existe Tomo medidas a mi manera para vivir bastante en lo posible De acuerdo a ese sentimiento Y no puedo vivir otra cosa que el mundo a contramano Que es que para mí Macri esté muy bien Pero para el mundo los Macri estén muy mal Porque son los que han convertido al mundo En este hábitat de debileza De desigualdad De falta de oportunidades De robo descarado De los que más tienen A los que menos tienen Cuando Mac hace el discurso que hace aquella noche En que la Reta gana por poco Dice yo voy a mantener todo lo que se hizo Voy a seguir teniendo un Estado que controle Lo único es que voy a tratar de hacer un Estado más eficiente ¿Vos no le crees nada? No No, por supuesto No porque no puede Porque no caben Sacar las retenciones Y mantener el Estado como se presenta ahora Vos no podés decir Voy a mantener Los aumentos a los jubilados Los aumentos a la asignación universal por hijo Y al mismo tiempo Voy a quitar las retenciones Y la idea De que los recursos van a venir de afuera Son mentiras Porque cuando vienen Vienen para llevárselo todo